En la Unión, Copán y en Valle de Ángeles, otro equipo también estarán deleitando, entreteniendo y llevando alegría a todos los pobladores de esta zona. Milagro Flores, adelante. Buenas tardes, César Mejía, buenas tardes a todos los televidentes de HCH Meridiano, contentos de estar compartiendo con toda la gente bella del pintoresco municipio de Valle de Ángeles. Hoy celebrando sus 155 años de aniversario como municipio, pues estamos tirando la casa por la ventana. Todos estos días, desde el 31, mejor dicho, desde el 1 de enero, se han estado realizando diferentes actividades. Y hoy, hoy que es el cierre con el carnaval, en horas de la noche, en la tarde estarán con nosotros los Mocuanes desde Nicaragua. Pero para que me den más detalles, voy a conversar con mi amigo Joel Ilias, perdón, él es el regidor municipal. Para que me dé detalles, mientras José de Hernández les muestra estas espectaculares imágenes. Este es el ambiente que se vive a esta hora desde Valle de Ángeles. Cuénteme Joel, ¿qué actividades van a tener exactamente hoy que es el cierre? Bueno, verdad, hoy tenemos pues diversas actividades, verdad, como ser música en vivo, como ser también, verdad, el encendido de los faroles a eso de las 7 de la noche. Que va a ser un espectáculo acá en la Plaza Central. Y también, verdad, nuestra gastronomía, nuestra artesanía, que siempre vamos a estar presentándole a cada una de las personas que nos visiten de fuera y dentro del país. También, verdad, nuestro enorme carnaval que tenemos con la banda, verdad, de nuestra hermana República, hermana Nicaragua, los Mocuanes, verdad, que va a ser un evento para cada una de las personas que vengan y nos visiten. Así es, muchas gracias Joel, muchas gracias. Oye, usted ya lo sabe, véngase para acá. Nosotros le invitamos a que se acerque hoy en la Plaza Central César Enamorado, Bessy Zaguirra, su servidora, Howard Sensation y, por supuesto, los Mocuanes desde Nicaragua. Vamos a tirar la casa por la ventana. El Vive arranca en punto a las 3 de la tarde, César. Vamos a gozar, vamos a bailar a todas las personas que están cerca de Valle de Ángeles. Véngase a compartir con nosotros porque lo mejor se vive en el Vive de HCH. Con este ambiente regreso con ustedes, César Mejía, hasta Estudios Principales. Gracias a Milagro y a todos los que viven en zonas cercanas. Qué buen ambiente se está viendo desde ya en Valle de Ángeles. Que se vayan a disfrutar, que se vayan a disfrutar todos los que viven cerca. Esto es en Valle de Ángeles. Más temprano mostrábamos también en la Unión. En la Unión Copán, que anda el otro equipo del Vive, Alan Paul, José Mendoza y también Jocelyn Hernández. Esto es en la Unión Copán.